Buenas a todos. En este vídeo quiero mostrarte cómo puedes poner música o podcasts mientras juegas en tu PlayStation 5. Lo cierto es que reproducir nuestra música es muy, muy sencillo. Lo primero que debes hacer es entrar en la pantalla principal de la PlayStation 5 y seleccionar Contenido multimedia. Ahora vete a todas las aplicaciones y aquí encontrarás las aplicaciones de música que puedes instalar en la PS5. Tendremos que pulsar sobre el icono de Spotify u Apple Music, dependiendo de la plataforma de streaming de música que vayamos a utilizar. Para aquellos que no sepan cuál elegir, si quieres una plataforma de streaming gratuita, Spotify es la mejor opción. Tendrás anuncios mientras escuchas las canciones, pero si no quieres pagar es la única opción. Dicho esto, Apple Music ofrece una prueba gratuita, pero pasado ese periodo de prueba tendrás que pagar, así que tenlo en cuenta antes de elegir una. Ahora pulsa en Descargar para utilizar la aplicación de música que hayas elegido. A continuación, tan solo debes iniciar la aplicación y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en Spotify o Apple Music. Una vez tengamos la aplicación de música descargada y hayamos iniciado sesión, tan solo tendrás que pulsar el botón PlayStation del mando DualSense desde cualquier juego para abrir el centro de control, seleccionar el apartado Música y poder seleccionar la música que quieres reproducir. Cuando estés escuchando una canción, puedes pulsar sobre ella y se abrirá el control de reproducción. Aquí puedes subir o bajar el volumen, pausar la canción o avanzar rápido o retroceder, por ejemplo. Como puedes ver, es un proceso muy fácil y sencillo, y en lo que más vas a tardar es en Descargar e Iniciar Sesión en la plataforma de música que vayas a usar. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Y si tienes cualquier pregunta o comentario, déjalo en la sección de comentarios y te ayudaré en lo que pueda. Hasta el próximo vídeo.